Yo no me voy a decir nada, yo te ha querido hacer una presentación, pero sinceramente yo no voy a hacer una presentación, me voy a hacer una presentación porque si me quisiera decir en el mundo, en el mundo, lo que pienso y lo que me apoya en el mundo, y decirte que en el mundo fantástico, era un mundo bellísimo, fantástico, era una ilusión, era un mundo donde lo que hay, 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 lo que hay que tengas, lo que hay que darles. No desmas de esto, porque haya más o menos personas, hay una inelincia, y hay una necesidad en que se merecen todos esos táticos y yo también me digo que se merecen esos táticos y yo le decía, ojalá sigan mis mullosos, lo que que no luchan, porque el pueblo no es una religiosa, y déjame conmigo, y déjame escribir todo el que posiblemente haya aprendido el respeto hacia tus actores, haya aprendido el respeto hacia ti mismo, por desagradar, que haya una escritora y que haya una religiosa. A mí me encanta la gente joven que intenta plasmar ilusiones, plasmar, abrir más horizonte y que no te aporte, y que no te aporte. Te podría decir de nombre, como lo habrá que digo, que es un hombre de la palabra de Hidro, que la conocerás, ella no le fue fácil empezar, tengo que decir, le fue nada fácil, con los conocidos de la innovación era fácil, y tuvo mucho apoyo, tuvo apoyo y a mi creer, fue el mismo, pero no le fue fácil. Hay otra mucha más gente, como puede ser la famosa escritora de la antepoca, y ya sabemos todos, una historia de la antepoca, una mujer que empieza a escribir, y donde vinieron a decir que era una chupera, y era una chupera, y una hija que se escribía, o vinieron a la chupera. Ella en maquillada, le fallece, y sigue creyendo un mundo fantástico, y es increíble. Mira, ¿dónde está? Yo de mi madre fallezca, da igual que haya fruto, que haya fruto, que haya fruto, que haya fruto, ojalá dentro de 20 años, dentro de 25, cuando llegues ahí, te sigas poniendo en el mes, y te sigas acortando de nosotros, y te sigas acortando de una gente, aquí en Córdoba, simplemente porque yo tenía sus amigos, y un lugar, y yo le doy la gracias a los que están aquí, le doy la gracias porque están arreglando a una chica joven, a una chica joven que se llama Laura Grande, que la conoce de su padre y su madre, literalmente, para ellos están arreglando, ni más ni más, porque apuestan con darte su cariño, su propia fortaleza, y para que la tuya siga adelante, y siga escribiendo, y siga transmitiendo su sueño, su ilusión, y creando todo ese mundo fantástico. Y yo ya, que no te he presentado, que era un punto de vista, yo te dejo. Aquí tienes una amiga que te podías decir algo sobre ti. Bueno, pues, la gente mía y mi compañera de la Universidad, y nos conocimos hace 4 años, de ella puedo decir que es una persona muy madura, que me ha ayudado muchísimo, y que realmente sorprende la forma que puede pensar. Y que eso se refleja muy bien en su libro, porque, aunque su título diga, crónicamente no es el perdido, la vida del encabezco, es un mundo fantástico, juvenil, y acto hace un poco a la gente que hoy. Yo creo que, en realidad, eso no complementa bien con el contenido de aquí, ya que la forma que tiene de conocer cada personaje, y la experiencia, los sentimientos, las emociones, son muy terrenales, muy de la vida cotidiana. Son cosas que, seguro que cada uno de ustedes ha ido a pensar en su vida. Por lo tanto, creo que es muy cotidiana y, a la vez, tiene esa chispa de magia que le damos un poco a la gracia. Y luego, por otro lado, también me gustaría destacar que tiene una forma de conectar la historia dentro del mismo capítulo, que hace que tenga ganas de seguir detiendo y que no dejarlo o no dejarlo, y que en medio de una semana es que te da sin querer, porque te engancha. Y, ya, pues, nada, os voy a decir que, un poco, ella lleva desde muy pequeñita leyendo libros. Siempre ha tenido un libro en su mitad de noche. Y, bueno, de esa pasión, se le escribió cuando tenía 10 añitos que empezó a escribir unas historias cortas, con las que ella, pues, saciaba un poco ese lusanillo que tenía de la literatura. Y, con 17 años, pues, junto con una amiga, empezaron a intercambiar su historia. Y, bueno, por lo que a la vida se separaron. Ella empezó su carrera, empezó su vida desde cero. Y, entonces, decidió que era un buen momento para retomar otra vez esa historia, cambiarla casi por completo, quedarse con la idea básica. Y volverla a retomar, volver a escribir y llegar hasta el final. Es decir, publicando el libro, que le costó un boquillo, no tanto empujones, pero al final llegó su historia editorial. Y entró un montón de historias más. Fue la social energía. Así que, creo que voy a estar bastante contento porque ha llegado muy alto. Y yo, como amiga social, pues, estoy contentísima y súper orgullosa. Así que, nada, ya dejo con ella, que ella es la protagonista. Y, nada, pues, un aplauso. Aplausos 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 Primero, gracias por las palabras de Antonio. Y gracias por las palabras de Andrea, que me emocionaba. Y no me lo esperaba, ha sido una sorpresa y me lo he dejado. Bueno, a ver, ahí vamos a estar ahora. Bueno, yo soy Laura Grau, autora de mi libro. Pero, más que venir a hablar de mi libro, he intentado crear una charla un tanto diferente, un enfoque distinto. Y voy a hablar de todo el proceso que lleva un autor para diseñar ese mundo del que va a hablar usted. Es complicado. Aplausos 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 Aplausos